Chorizo, ven aquí papi, te tengo que decir algo muy importante La gente te ha extrañado demasiado en todo este tiempo de ausencia Así que te tienes que rifar hoy Choricín Te tienes que rifar muchísimo papi, eh Te tienes que lucir como jamás en la vida, ok? Perfecto, entonces estamos listos para comenzar He vuelto y más agresivo que nunca ¿Dónde están mendigos? Aparezcan ¿Se me poncharon las llantas? ¿Se me poncharon? ¿Me ponchaste las llantas? ¿Se te ocurrió poncharme las llantas? ¡Toma! Sacamos... Tengo, tengo, tengo Olvidé que tenía, pero sí, ya me acordé que sí tengo ¡Toma! ¿Qué más? ¿Uno más? Caballo, caballo Ah, caray, lo explotó Gracias No se mueren, no se mueren Piensa que va a sobrevivir, señor, piensa que va a sobrevivir Tengo miedo, tengo miedo ¡No, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Toma! Es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar Dejen a mi perro ¿Dejas a mi perro, por favor? ¿Dejas? ¡A mi perro, por favor! ¡No, Choyzin! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡No! Ya, dejen paz a mi... ¡Perro! Venga, vámonos, Choyzin ¡Nos largamos de aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ahí! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Perdóname, compa! ¡Oh! Bueno Es bueno saber que mi puntería No la he perdido ¡Las aventuras de chorizo! ¡Ah! Y Epsilon también ¡Toma! ¿Cómo les va? Habitantes del planeta Gamer, bienvenidos Sean a un nuevo video en el canal El día de hoy, por fin Por fin Me alegra mucho poderles decir A todos ustedes Que me encuentro bien Me encuentro perfectamente de salud Y puedo comenzar a grabar gameplays otra vez De verdad, como lo extrañé Y solamente espero una cosa Y es que mi puntería está intacta Porque, a ver, me costó Me costó, ustedes saben que al principio no atiné nada Y después fui atinando puros disparos a la cabeza Ahorita, no sé, después de estar Esta semana de ausencia Igual, y no sé, perdí la puntería Y no voy a atinar nada Si no atino nada, perdón Pero si sí atino, qué bueno, ¿no? Como sea Como siempre, ya saben Si les gustan estos videos No se olviden de apoyarlos con su like Y yo, según yo La misión que tenemos ahora mismo Es esta de acá Con este men de la gorrita Que no me acuerdo cómo se llama Pero es el loco de las explosiones, ¿no? Vamos a hablar con él A ver qué trae Somos buenos amigos, ¿verdad? Sin rincores Casi te hice estallar en el pasado Pero ahora hay que mirar hacia el futuro Y veo un camión militar en tu futuro Ok Vamos a tener que robar un camión lleno de municiones En busca de munición Eso es lo que tenemos que hacer A ver, yo temería por mi vida Pero por suerte Tengo a la criatura Adecuada Para esto Allá en el rancho grande Allá donde vivía Estoy en la marina Había una rancherita O sea, ¿se te ocurre decirme eso Cuando ya vengo en un helicóptero de batalla? ¿En serio? ¿Se te ocurre decirme eso Cuando ya vengo en el helicóptero de batalla Listo para destrozar todo? No, no puede ser posible No puede ser posi... Bueno, está bien Vamos a dejarnos caer por aquí Así de esta manera Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos ¡Ay, hay tiburones aquí! ¡Ay, hay tiburones aquí! ¡Chorizo, salte del agua, viejo! ¡Salte del agua, hay tiburones! ¡No, no, no, no! ¡Chorizo, corre, corre, corre! ¡Chorizo, correle, correle, correle! ¡Te va a comer! ¡Te va a comer esa cosa! ¡No! ¡Se lo come! Cuidado, ¿eh? Cuidado aquí Cuidado aquí Tenemos a un sujeto de aquel lado A ver, tengo el arma con silenciador Creo que de esto no hay problema Venga, Chorizo salió Vivo, intacto Eres grande, papi ¿Pudiste hasta con el mismísimo tiburón? ¡No, no, 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 no! El diablo te tiene miedo, papi Justo donde Philly dijo que estaría Oh, 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 oh Un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero A ver, creo que el helicóptero no es blindado Igual, si logro tener acceso a la ventanilla del piloto O en su defecto Ok, esto no funcionó Vámonos Vámonos ¿Qué hice? ¡Húrrele, mamacita! Que te están las exagerales Hazme bonitas Hazme bonitas en el suelo Hazme bonitas Oye, si funciona, mamacita ¡Oh, sí le di al piloto! ¡Sí le di al piloto! ¡Oh, no puedo creerlo! Bueno, 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 ¿eh? ¿Qué tal? Yo pensé que estaban blindados los vidrios Pero más bien creo que es que jamás la tenía al piloto Y ahora sí que le di Ahora sí que le di Buenísima Otro que se va a morir Ahora mismo ya estás Muertísimo Cuídalo, ¿eh? Que tienen armadura Tienen armadura triple estos compadres Tengo que llevármela tranquilo La ayuda de Choricito Yo creo que puedo Míralo, míralo Tómala, ¿no? Chorizo Le digo mata Chorizo, regresa Le digo mata Y Chorizo masacra, ¿eh? Toma Solo necesito que asomales la cabeza Eso es todo lo que necesito ¿Quién más? ¿Viene un perro? Escucho un perro, ¿eh? Aguas, ¡eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no! ¡No, papacito! ¿Qué pasó? A ver, yo quiero mucho a los animales Pero si vienes y me muerdes Lo siento Tengo el coraje para reventarte Si se te ocurre venir a morderme Lo lamento demasiado Ve Chorizo, no, hombre Che, tremendo Choricine Tremendo pedazo de Chorizo Que me cargo El día de hoy Todos envidian mi Chorizo Vámonos Escucho una radio por aquí Pero creo que ya no hay nadie Ah, estás arriba ¡Francotiradora! Bueno, te llamabas ¡Vámonos, Choricine! ¡Vámonos! Al puro fregadazo Ahora, este es el camión Que me tengo que llevar Con todo el cuidado Del universo ¡Vuelve pronto, heroína! Trae a mi empresa ¡Uy! ¡Uy! Ok, 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 ok ¡Uy! Eh... ¿Y si no está abierta la puerta? ¡Uy! Ok Me dijo que me la llevara con cuidado Porque explota y mírame Con cuánto cuidado Me lo estoy llevando, eh Paso por aquí Oye, no, no, no Me siento como Me siento como en el programa ese ¿Cómo se llama el programa ese? De los trailers De los traileros Que van en En carreteras Bien Psicópatas Y que casi que se caen por la orilla Me siento en ese programa, eh Oye, ¿qué es esto? Pero esto Esto está roto Pero esto está roto ¿Cómo voy a pasar por aquí? A ver, creo que por aquí Hay una maderita Una maderita Pasamos Pasamos Sin bronca No, no, no Cuidado ¡Uy! 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 ¡Qué miedo! Mira, sea como sea El camión sigue estando al 100% De integridad ¡Ay, no, 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 no! A ver, creo que por aquí sí paso, eh Sí, es lo bueno de traer un camión ¡Ay, no! ¡Ay, santo Dios! Vámonos, vámonos, vámonos De reversa, mami Venga, venga Ahí está Con cuidado Vas en contra, compadre Vas en contra Ahí vienen Policías No me vieron No me reconocen Está lloviendo Parece que hay una tormenta eléctrica Si le llega a hacer un rayo al camión Explota ¡Ay, mira! Tranquilo Subiendo en las rutas mortales ¡Ah, así se llama el programa! ¡Ya me acordé! El programa de los traileros Se llama así Rutas mortales Claro Bueno, me siento con ese programa, eh Justo por acá Vuelta a la izquierda Última vuelta Vean que traje el camión Al 100%, eh Ni un solo rasguño Bueno, sé si le hicieron dos, tres Con las plantas y todo Pero Pero todo bien ¡Bien! ¿Volvió la heroína? Sí, necesita algo de ron ¿Qué pasa aquí? La magia de Philly, bebé ¡Coño! ¿Casi muero por espuma de empaque? No, 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 no Oro blanco Es difícil de conseguir Y arde como el infierno Todo tiene un propósito distinto Incluso tú O sea, ¿cómo? Lo que él quiere no son las armas Lo que quiere es la porqué No me lo puedo creer Por cierto, por cierto En el capítulo pasado Todos se quedaron con las ganas De que estrenara el gallo nuevo Que conseguimos ¿Se acuerdan que conseguimos un gallo Que se llamaba El Dorado o algo así? Mira, aquí está el compa del gordito Ahí está Ese es gordito, ¿no? Te la voy a partir al rato Ya verás ¿Una pelea o qué? Venga Les voy a compensar Porque me dijeron Que no había hecho la pelea Que no había hecho la pelea Así que Vamos a hacerla Revolucionario Que es el nivel máximo Es una apuesta De 250 pesos O sea Es una apuesta Bastante fuerte Es una apuesta Bastante fuerte Vamos a ver Tengo al Dorado Lo malo aquí Es que ya no me acuerdo Cómo se pelea Pero Oh, qué bonito Que se ve ese gallo No De que gano, gano El Dorado contra No sé quién es el otro gallo Pero venga Vamos a ver La bestia blanca Ájale No Espérate Y el retador de hoy Con un abrumador peso De 47 gramos Es todo un feroz luchador Hagan sus apuestas ¿Yo disfruto su última comida? Ah, ya veremos Ya veremos Ahora, ¿cómo peleo? Déjenme acuerdo Con esto esquivo Con esto esquivo Ok A ver, aviéntate Venga Esa Sí, sí, sí me acuerdo Sí me acuerdo Como esta es la de nivel máximo Me la tengo que llevar con cuidado Eso Venga Entrale, papu Entrale, papu Entrale, papu Toma Toma Entra Toma Uy, no Pero qué bonita pelea No, el dorado está Feliz de suerte El dorado está tremendo Ni siquiera se me cargó el ulti De tan poquito daño que me hizo Uy, cuidado que él sí tiene ulti Cuidado que él sí tiene definitiva Uy Ay, sí me pide Se los dije Se los dije que me iba a hacer esa Esa jugada Uy Toma Uy Ahí voy Ahí voy Eso 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 Pico, pico Uy, cuidado Uy Toma Picotazo, picotazo Híjole Hijo de la marajú Ya vas a ver No Híjole No puede ser Me va a ganar, eh Me va a ganar Un golpe y me gana Un golpe y me gana Necesito que se aviente Necesito que se aviente Necesito que se aviente Venga Ahí vas Toma No, no 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 puede ser Porque me la esquivó Me la esquivó en el momento correcto, eh Me la esquivó en el momento correcto Esta pelea de garras está saliendo mal Está saliendo muy, muy mal Toma Oh, oh Cuidado Oh, oh Cuidado So 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 Venga Picotazo, picotazo Picotazo Cuidado, cuidado, cuidado Hay que esperarlo Hay que esperarlo Y entonces sí Lo picas Lo golpeas Venga Toma 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 Híjole Híjole Se me dio Uy Eso Cuidado No Uh Estoy frito Estoy frito Estoy fritísimo Estoy fritísimo Me esquivó el ulti Ah Venga Ahora sí Ahora sí que lo he conseguido Me lo acabo de reventar El último gallo de la ronda Todavía no damos Así es El de nivel máximo La última liga Y según vi me iban a dar una recompensa No sé qué recompensa es la que me dan Pero según vi Me iban a dar una recompensa Guantes de boxeo Amuleto Me dieron un amuleto De Creo que es para las armas Amuleto sí Efectivamente Es para las armas Mirad los guantecitos Que acabo de conseguir Se los voy a poner A mi lanzagranadas Para que se vea bonito Uy Y además de todo Acabo de mejorar esta Eh Además de todo Acabo de mejorar esta Que es la que me voy a equipar Ahora mismo Si ya tengo la pistola sencilla Con más munición Y con silenciador Creo que puedo hacer Unas masacres más locas Máscate papá ¿Cuándo se acabará esto? Camila es la familia Yo digo que los dejemos Y yo digo que no digas nada Este no es tu maldito campamento ¿Qué pasa? José tiene a nuestra gente Los colgará en la plaza verdera Los atraparon por su culpa Carajo No Eso es tu culpa ¿Cuántas veces te lo dije? Deben aprender de nosotros El significado de ser guerrilleros Pero tú nunca escuchas Debes confiar Para que confíen Esto no me gusta Y bueno Entonces los vamos a abandonar Carajo Yo sé lo que se siente Un grupo Nosotros Los rescatamos Y matamos al que se interponga José estará con militares Hay que tenerlos en la mira En la iglesia hay un campanario Desde ahí se puede ver todo Quédate en la torre La noche anterior a la ejecución No dejes que nadie te vea subir Tengo lo ideal, heroína El rifle de Philly Con mira de gran alcance Yo planto el arma Miguel, Camila y yo Vamos a la plaza Philly esperará En la torre de radio Y Sin teléfonos Oí bien Me van a dar rifle Oí bien Me van a dar un rifle De francotirador Me van a dar un rifle De francotirador Lo escuché Lo escuché Si hubo Mira de todo lo que dijeron De todo lo que dijeron No entendí absolutamente nada No les puse atención La verdad Mientras ellos hablaban Mi mente estaba No, 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 no Pero Pero escuché cuando dijeron Rifle de francotirador En ese momento Mi atención La llamaron ¿Una vaca? Un toro de hecho Ya vi No es una vaca Es un toro Sí, me di cuenta Like si te diste cuenta Tú también Muy bien Vamos llegando Vamos llegando Hola Hola Miguel Ah, chirrón Miguel ¿Dónde está Carlos? Está ocupado ¿Puedes llegar al campanario? Creo que sí Bien Te dejé el rifle preparado ahí Ten cuidado No dejes que los soldados Te vean Claro Suerte amiga ¿Qué pasó aquí? No lo sé Todo ocurrió demasiado rápido Me encontré un cofrecito De este lado Vamos a llevárnoslo de una vez Ya que estamos aquí Cofrecito Me lo llevo Tenemos un mapa también Me lo llevo Carabina Una carabina Gente No, 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 no Espérate Está bien Lo que tengo que hacer yo Ahora mismo Es llegar al dichoso campanario Que es ese de ahí Me dijeron Según eso Me tengo que quedar Toda la noche Ey, ey, ey Ya la guardé Ya guardé la arma Señor Cálmese un poquito Le va a hacer daño Le va a hacer daño Así les da la diabetes A las personas Relájese Mira, aquí veo un francotirador Y aquí veo Un Nostradamus El Nostradamus Muerto El francotirador Muerto ¿Quién más? Un tal Nostradamus ¿Por qué no? ¿Pero por qué no se murió? ¿Pero por qué no se murió? Híjole, es que también El silenciador está muy grande ¡Eh! Deja mi Deja mi perro Están dando a mi perrito Están dando a mi perrito ¡Mántalo! Revientatela Revientatela Vamos chorizo Enseñales Porque eres mi chorizo Uno muerto Otro muerto Híjole, híjole Chorizo Yo te cuido papi Yo te cuido papi Yo te cuido papacito Venga Todos muertos Ya me del campanario La tengo Es mía Me la llevo Te la presto Llegamos hasta arriba Del campanario Justo en este lugar Choricito No viene conmigo Porque básicamente No puede subir escaleras Así que ¿Qué hay aquí? ¿El rifle? El rifle No me digas que aquí está el rifle Híjole No, no, no Estamos en posición Sí, jefa Aquí estoy Dejaré el motor encendido Suerte José en la mira Dispara cuando te diga Compañeros diaranos Hoy me honran Con su presencia Así como yo Los honro con la mía Aquí Tenemos a los falsos diaranos No tienen cabida En nuestro paraíso ¿Quién es Alejandro? Carajo Como castigo Por sus crímenes Los colgaremos Del implacable Brazo de fuego De Yara ¿Quién es Alejandro? No sé quién es ¿Qué hacemos Carlos? ¡Carlos! ¡Coño! ¡No tiene munición! ¡No! No sé quién es Alejandro Pero ¡Sálvenlo! ¡Oh, se! No, ya valió Ajale, venga ¡Tiene una bomba en las manos! ¡Tiene una bomba en las manos! ¿Qué no lo vieron? ¡La torre, idiotas! ¿Qué no lo vieron? Tiene una bomba ¡No, no, 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 no... No lo vieron, ¿eh? No lo vieron Tiene un detonador en las manos Hijo de la gran... ¡No! ¡Alejo morirá aquí! ¡En marcha! ¡Espada! Yo me encargo. Tú me cubres. ¿Entiendes? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, mira! ¡Medicinas! ¿Qué hacemos? ¿Recoger a Alejandro? Pues lo recojo. Puedo apuntar, ok. Mientras pueda apuntar, yo creo que todo está bien, ¿eh? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! Ok. Lleva a Alejandro a un lugar seguro antes de que muera. 59% de vida tiene. El compañero este tiene 57. Ya le queda 57. 56. Hijo, le va bajando. Hijo, le va bajando. ¿No le puedo dar de estas medicinas? Creo que no, ¿verdad? Por acá, venga. Vente por acá, espada. Sígueme. Aquí hay, aquí hay, aquí hay fulanos, aquí hay fulanos. Cuidado. Muerto. Muerto. Ni se enteró. Muerto. Ni se enteró. Muertísimo. Ni se enteró. Válgame, mi puntería no está tan mal, ¿eh? Después de una semana sin haber tocado un control, creo que mi puntería tampoco está tan mal. Corre, 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 corre. ¿Aquí hay algo? Gasolina. Me la llevo. ¿Cómo no? A hui, hui. Esto también. También ya la van a matar a ella, ¿eh? Cuidado. ¡Ay, no! ¡Me tumbaron al Alejandro! ¡Me tumbaron al Alejandro! ¡No! Lo están explotando. No, es que está el tanque ahí. Vente, Alejandro. Vente, Alejandro. Y ahora, ¡corre, Alejandro! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! Se me... Se me quema el Alejandro. Este copa ya está muerto. Siento que este copa ya está muerto, no sé. Venga, vamos, vamos, vamos. Se nos muere. Se nos muere. Cuidado, ¿eh? Radio Verdad, dice ahí. Tienen su propia radiodifusora que se llama Radio Verdad. Transmitiendo desde Yara. En vivo y en directo. ¡Vamos, más rápido! ¡Cúrense! ¡Narguémonos de aquí, carajo! ¡Vamos ahora! ¡Vámonos, heroína! ¡Vale, Philly, dale! Venga, lo salvamos. Salvamos al Alejandro. No sé quién es ese men. No me acuerdo. ¿Es el hermano de ella? ¿Es su hermano? ¡Vale, Philly, más rápido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale, Philly, más rápido! ¡Tan rápido como puedo! ¡Oy! ¡Relájate, men! ¡No latino si te mueves tanto! Si te mueves tanto, no latino. Ni el no latino. Pero con esta chance y sí, ¿eh? Mira. ¡Oh, es que se me mueve muchísimo! ¡No se me muevan tanto! Bueno, ya sin chofer. ¡Tómala! Sin chofer no son nada, ¿eh? ¡Ah, ese compa se cambió de asiento! ¡Qué inteligente! ¡IQ 40.000, ¿eh? ¡40.000 de IQ! ¡Uy, cuidado! ¡Al de la torreta! ¿Muerto? ¡Muerto el de la torreta! ¡Ahí estamos bien! ¡Oh, buena! ¡No le puedo atinar si te mueves tanto! ¡Dija de moverte tanto, por Dios! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Me hago bolita! ¡Me hago bolita! ¡Oh! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, ya! ¡Basta! ¡Basta de esto! ¿Sacamos artillería pesada? ¿Muerto? ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No me voy a sacrificar, eh! ¡No me voy a sacrificar por un men que ni siquiera conozco! ¡No me des ni un disparo, por favor! Te lo ruego, ni uno ¡No! ¡Ni uno! ¡Ya justo acababa de recargar! ¡Justo acababa de recargar el lanzamiento! ¡Justo se acababa de recargar! ¡No puede ser posible! Con permiso ¡Aguas que explotan! ¡Aguas que explotan! ¡Quédate conmigo, Ale! ¡Quédate conmigo! ¡Uy! ¡Justo a tiempo, eh! Por poco y nos pesca Por poquito y nos pesca Muertos Hay un lanzallamas ahí en la parte de arriba Creo que no nos hace nada, realmente ¡Oh, no! ¡Es un helicóptero! ¡Es un helicóptero! ¡Me encargo de eso! ¡Y del helicóptero me encargo! ¡Así! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Y en movimiento, eh! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡El desastre de Yara me llaman! ¡El desastre de llama de Yara me dicen! ¿Hay otro helicóptero por ahí? ¡Viene otro helicóptero! ¡Me quedan seis de munición! ¡Seis municiones es todo lo que me queda! ¡Otro helicóptero! ¡Creo que no me ha visto! ¡Pero está a punto, eh! ¡No me ha visto, pero está a punto! ¡Se va! ¡Se va! ¡No nos ignoró totalmente! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Apúrale! ¡Miren! ¡Esto va a explotar! ¡Estamos sobre el fuego! ¡Estamos sobre el fuego! Ok, venga. Sí, sí, sí se resatoró. Sí se resatoró. ¡Vamos bien, vamos bien! ¿Aquí la pregunta es si chorizo? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Chorizo! ¡Apúrale, mijo! ¡No! ¡Choricito se quedó! ¡Qué mala onda! ¡Toma! ¡Por... de puro coraje! ¡Porque el choricito se quedó! ¡Oh! ¿Quién me dio? ¡Ah, chihuahua! No sé quién me disparó, pero... Alguien se pasó de inteligente. O sea que ya. Ya ganamos, ¿no? Ya ganamos, ¿no? Por favor, dime que sí. Ya ganamos. Oigan, creo que tengo munición infinita, ¿eh? ¡Traidor! Sí, ya decía yo que algo había mal ahí. Algo había mal. Me dio un rifle de francotirador que no funcionó. ¡Hijos de zoom! ¿Por qué? ¿Por qué tantas traiciones? ¡Caray! ¿Por qué? Quédate conmigo, hermanito. ¡Dale! ¡Dale! ¡Comóbalo a la mesa! ¿Se respira? Su corazón se detuvo. Resiste, Alec. ¡Filly! ¡Dame un minuto! No sé lo que piensas, pero no lo hagas. ¿Cómo puedes saber que no fue tu hermano? Ya sabemos que es un maldito traidor. ¿Y qué hay de Filly? Él es el que sabe de explosivos. ¡Espada! Salvaste a tu papá, pero jamás pensaste en rescatarme. Me dejaste morir en ese maldito campamento. ¡Filly, creo que lo perdemos! ¿Crees que tu papá sufrió? Imagina lo que José es capaz de hacer cuando tiene tiempo. ¡Atrás, heroína! Podría haber entregado este campamento, pero no lo hice. ¡Malditos Montero! Ya estamos muertos, Camila. ¡Castillo ya ganó! ¡Malditos Montero! ¡Ah! ¡Mira tú! ¡Respira! ¡Espada! ¡No, traiciones! ¡Y se murió el que pelea contra cocodrilos! ¡Campo de tiro privado! ¡Aguas lindas! ¡Equilibra tu postura! ¡Un león se calma! ¡Antes de matar! ¡Sí, papá! ¡Dispárenme, hijo! ¡Ah! ¡Qué bien, tío! Seguro ya escuchaste sobre nuestra victoria en el oeste. Carlos Montero murió y sus guerrilleros huyeron. Los campos de tabaco son seguros. ¡Fuego! ¡Come mierda! ¡Dame eso! ¡Bien! ¡Bien! Tu primo quiere elogios, Diego. Si conociera su plan, le habría dicho que las raíces de los Montero se arraigaron a esos campos. Son 200 años de arraigo. Tío, intentaba sorprenderte. Diego, ¿cuántos de los soldados de tu tío vienen de esos campos? 80%, papá. Correcto. Y ahora, él convirtió en mártir al más famoso de los Montero. Veamos cuántos de sus soldados quieren reconstruir el paraíso. Por favor, Anton. Esa ave era de mi hijo. Corre. ¿Qué? Corre. En la nalga. Buen tiro. Y se ríe. Ahí sí se rió. A ver, creo que dispararle a uno de esos no le duele al niño, ¿eh? El niño no... Lo suyo, lo suyo no es el negocio familiar, pero creo que haberle disparado en una nalga a su primo no le desagradó demasiado. La presencia militar aumentó, uf. Eso significa que ahora me van a tener en la mira más canijamente, ¿no? Híjole, tengo que cuidarme por donde quiera que vaya. Hola, amiga. ¿Qué tienes para mí? Dicen que el artista Zenia Sayas quiere conocerte. ¿Ah, sí? ¿Estás ganando mucha fama por aquí? Te lo agradezco. ¿Ah, sí? ¡Mierda! Te quedaste sin tablet. Claro. ¡No! ¡Mi perrito! Ah, no. No era mi perrito. Nada, olvídenlo. Soy un oso dichioso. ¡Ay, híjole! No, bájate, bájate, bájate. Pronto, pronto, no. ¡No te subas! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Quién me está lanzando misiles? Es que hay alguien lanzándome misiles, por Dios. Ahí está, míralo. El del helicóptero. Ahí está. ¡No! Está muy canijo darle en la cabeza ese, compa. Es que en serio que está blindado ese helicóptero. ¡Ándele! ¿Qué coño se tuvo, eh? A ver. ¡Ah! Es que eso es lo que hacía falta. ¡No! Ya vi cómo. Ya descubrí cuál es el secreto para destruir los helicópteros primero con una bomba o en este caso con un lanzagranadas. Le rompes el cristal blindado porque está blindado realmente. Ya una vez que le diste un granadazo está roto el cristal y ya lo único que queda es llegar y ¡pum! ¡Zómbale! ¡Grace! ¡Guarda tu arma! ¡Guarda tu arma! Gracias. No hay problema. No hay problema. ¡Tadam!